Televidentes, la venta de zapatos escolares y de mochilas es otra de las actividades que impulsa, que genera la actividad comercial en Milagro. Vamos a ingresar a uno de los sitios de expendios de estos artículos para conocer cómo se mueve este negocio. Vamos hacia adentro. Regular, está mejorando. Está mejorando y esperemos que mejore con el transcurso de los días. ¿Qué es lo que más piden los padres de familia? ¿Para qué colegio? ¿Por qué hay zapatos especiales? El negro, el zapato negro, ese es el que más se vende y el de color, claro, para el Velasco, el otro Rosemena. ¿Cuál es la garantía que tienen los padres al comprar este cartón? Este zapato es dos años, le queda pequeño en el pie, le crece. No, no, muy buenos zapatos. ¿Y en cuanto a las mochilas? Sí, hay de todo precio, hay buenas y malas. Usted sabe que a veces hay económicas de siete dólares, no le va a aguantar. ¿Pero está acentuado el negocio o falta afluencia todavía? No, ya está mejorando. Es que el padre de familia, si no compra al último día, no es milagreño. Buenos días, niña. ¿Cómo está la venta del calzado para los estudiantes? ¿Cómo está la venta? Bien. ¿Está mejor que el año pasado o todavía falta la presencia de público, padres de familias a comprar? Falta. Sí. Falta la presencia de... Y bueno, lo importante es los precios. ¿Cómo están los precios? Baratos. ¿Sí? Sí, baratos. ¿Han variado con relación al año anterior los precios? No, no tanto. Pero si ha habido una variación, pero mínima. Por ahí sí, ya mínima, sí. ¿Y en cuanto a las mochilas, cómo está la venta? Esas están más... ¿Cómo se llama? ¿Tienen más salida? Sí, más salida tienen esas. ¿Una mochila cuánto vale? Están a 18, 25, sí. Señora, buenos días. Bueno, ¿comprándole calzado al niño? Sí, sí, comprándole. Bueno, ¿un calzado cuánto le dura al niño? ¿Dos temporadas, una, media? Uy, ni medio año, ya tengo que volver a comprar. ¿Y cómo están los precios en este almacén? Ahí están mejores. Están un poco regular, sí. ¿A qué escuela va el niño? A la 24 de mayo. Ah, ya, qué bien. ¿En todo caso los precios están razonables? Sí, están poquitos mal. No sé por otro lado, por aquí. ¿Se queda comprando aquí o se va a seguir averiguando? No, ya compro aquí no más. Aquí no me compro. ¿Cayó porque cayó? Sí, cayó. De los eventos, como ustedes escucharon, tanto a los propietarios como a los clientes, aquí se mueve el comercio, aquí se mueve el negocio de la venta de calzado para los estudiantes, como también las mochilas. Con este informe, vamos a estudios, compañeros. Sigan ustedes.